Saludos, soy Joan Carles Membrado y voy a explicaros el módulo sobre cartografía online. Por un lado, tenemos el SIG de escritorio, el SIG Desktop, que es el que utilizamos habitualmente y que está orientado principalmente a usuarios más especializados como vosotros mismos. Es un producto más profesional, más complejo, más sofisticado. Es muy útil también para hacer mapas online, que es lo que voy a explicar yo. La geografía online o el web mapping es un tipo de cartografía en el que no hay que instalar ninguna aplicación SIG específica. Solo se requiere un navegador web. Se accede desde cualquier ordenador, tablet o móvil. La geografía online dota al navegador web de capacidades de visualización o edición de información geográfica. Llega a un público distinto, que no tiene por qué ser necesariamente especializado en cartografía. Y ofrece un producto más divulgativo, menos académico. La geografía online, el web mapping, los usuarios avanzados la pueden encontrar muy útil, ya que complementa en muchos aspectos la geografía académica o el SIG Desktop. Por su parte, las personas usuarias no especializadas, me consta que en este máster hay personas que no son de cartografía o de geografía, desconocedoras de tecnologías SIG, pueden interesarse e incorporarse al ámbito SIG a partir de las tecnologías web mapping. Dos series de mapas con los mismos datos, realizados mediante ArcGIS Desktop y ArcGIS Online, dan resultados diferentes y complementarios. En realidad no aparecen tan diferentes, pero ni hay una diferencia notable, que es que en el mapa de la izquierda, es un mapa de ArcGIS Desktop, no podemos poner toda la información, todos los datos, porque demasiada información haría inviable la lectura del mapa. En cambio, en la derecha tampoco están los datos, pero atención, es un mapa interactivo. El mapa de la derecha es un web mapping o cartografía online, y están los datos interactivos. Si clicamos en cada una de las coropletas o de los polígonos, nos da una información, por ejemplo, Nome, el pueblo Rossell, con una cantidad de olivos de 1965 hectáreas. Las ventajas de web mapping, pues, que, por ejemplo, los datos globales, el Big Data, accesibles, a partir de estos datos globales, se pueden emplear, editar, depurar y generar una información cartográfica. Y esta información se puede difundir de una manera voluntaria y altruista, o no, o a cambio de una remuneración. Y además, también es una información actualizada de forma inmediata inflexible, gracias a la rapidez de Internet, que continuamente están actualizando los datos, y rápidamente se pueden actualizar datos y actualizar el mapa. Nosotros vamos a utilizar el programa Argis Online, para complementar el programa Argis Desktop, que utilizamos normalmente. En los ejercicios 1 y 2, utilizaremos Argis Online. La instalación, bueno, para instalar Argis Online, es de Argis, es de Erri, también, de la casa Erri. Es una aplicación para crear mapas interactivos, se pueden compartir en el mundo de la empresa o particulares, por todo el mundo. Se pueden consultar desde ordenador, móvil, tableta. Y para instalarlo, entramos en Google, ponemos Argis Online. Aquí está la versión en catalán valenciana, podéis elegirla en castellano, en inglés, en otro idioma. Create a public account. Le decimos que creamos una cuenta pública. Ponemos nombre, apellidos, email, confirmar email, etc. Nos enviarán un email, y tendremos que clicar en el enlace que nos llegará en ese email. Y a continuación se activará la cuenta. Tendríamos que poner una... Configurar la cuenta nueva, una contraseña, una pregunta de seguridad. Y una vez ya tenemos la cuenta, ya podemos entrar en Argis Online. Pero antes de comenzar a hacer un mapa en Argis Online, tenemos que preparar el mapa. El mapa que queremos publicar. Para preparar el mapa, vamos a buscar los datos a partir de la Big Data, o los datos masivos que encontramos en Internet. Buscaremos los datos, los depuraremos, y los llevaremos a Argis Desktop. Bien, por ejemplo, nuestro primer mapa, que todos tendréis que hacer en el ejercicio 1, este mismo mapa. Es un mapa mismo para todos los estudiantes. Deberemos decidir la información geográfica. En este caso, yo ya lo he decidido, será el porcentaje de cítricos respecto al total de cultivos que hay en cada municipio del país valenciano. Vamos a la página web del portal Estadística y Algenierta de Valenciana. Cogemos los datos, siguiendo este banco de datos de series, municipios y comarcas, seleccionar tipos de cultivo. Hacemos la selección de todas las variables que queremos descargar. Las descargamos, después descargamos el Excel. Una vez ya tenemos el Excel, depuramos la tabla Excel. Está todo explicado aquí. Y una vez la tabla está depurada, ya tenemos el Excel depurado. Lo que vamos a hacer es hacer un join o una unión con el shapefile Termes Valencia, que está en una carpeta de la aula virtual. Una carpeta que se llama el shapefile Termes VLC. Bien, tenemos ya el ArcGIS, vamos al join data y hacemos la unión del campo común, en este caso es el código municipal. Común dentro de Termes Valencia y CODI dentro del Excel depurado. Tenemos ya la unión o el join hecho. Tenemos los datos y ahora ya, con estos datos, vamos a exportarlo a ArcGIS Online. Este shapefile, vamos a ArcGIS Online, vamos a la pestaña Mapa, la abrimos y en AFGIS o Añade, añade una capa desde un archivo. Bueno, pues añadimos concretamente el mapa que hemos creado en ArcGIS Desktop, que lo hemos llamado Citrix. Y que previamente lo hemos hecho un zip de los siete elementos que lo componen. Las siete extensiones que lo componen, hemos hecho un zip. Importamos la capa Citrix.zip. Y luego ya, simplemente se trata de aplicar la simbología. Pues ponemos la simbología del atributo ratio, que es un porcentaje de cítrico sobre el total de cultivos. En opciones cambiamos el color. En lugar de un color azul, ponemos un color naranja, ya que se trata de cítricos. En opciones, después configuramos la ventana emergente para que cuando piquemos o cliquemos dentro de la coropleta, solo nos dé los valores que queremos mostrar. No hay que dar mucha información. El topónimo y la cantidad y el porcentaje, en este caso, de cultivos sobre el total, perdón, porcentaje de cítricos sobre el total de cultivos. Entonces, la configuramos, la ventana emergente, con solo estos dos datos. Luego podemos dar cortes naturales, ocho clases, y así ya mejora la presentación. Después, llamamos y guardamos el documento. Es muy importante. Si no guardamos, todo esto se va a perder. Luego compartimos. Y para compartir, le decimos que a todos, público, y nos sale un enlace. Y el enlace, bueno, luego que hay que guardar fet o hecho, y en este enlace es el que tenéis que copiar en un Word y subirlo a la aula virtual en la carpeta ejercicio 1. Bueno, porque yo con ese enlace lo pondré en un navegador web y podré ver vuestro mapa. Pero si lo queréis enviar a vuestros padres, a vuestros hermanos, a vuestros seres queridos, solo enviáis porque ellos también, si tienen un móvil, una tableta o un ordenador, un portátil, lo podrán consultar. Luego, estos mapas se pueden hacer difusión en redes sociales y pueden tener bastante éxito. Aquí hay un mapa publicado, un mapa online publicado en Twitter. Y aquí hay otro también publicado en Twitter. El ejercicio 2 consiste en que vosotros ideéis, penséis, algunos datos, los podéis descargar de cualquiera de las múltiples fuentes de Big Data que podéis encontrar en la web. Cualquier cosa. Podéis incluso repetir por tal estadística de la geneta de la anciana o cualquier otro. Lo depuréis. Extraigáis la información de datos masivos, luego la depuréis, como hemos hecho con el Excel. Lo paséis a un shapefile, luego le apliquéis simbología, luego la exportéis a ArcGIS Online, luego le apliquéis la simbología en ese orden. Primero exportarla a ArcGIS Online y luego aplicar simbología. Guardar, compartir el enlace y subir en la carpeta de aula virtual que se llama ejercicio 2. Y esto es todo. Espero que os haya servido la explicación y saludos.